En Quito continúa el sufrimiento de una familia en la que padre e hija murieron sepultados por un derrumbe. El riesgo de más deslizamientos de tierra se mantiene en barrios de la capital. El fuerte temporal no da tregua en Quito. Los más afectados por la ola invernal son los barrios vulnerables de la capital, donde varias familias no solo han perdido sus bienes, sino también a sus seres queridos. No quiero regresar a esa casa, Dios, no quiero. Es el dolor y la angustia de una mujer que perdió a su hija y a su esposo. Murieron sepultados por un alud mientras dormían. Yo digo auxilio, auxilio. Ella ha caído en la casa todita encima de mi marido y mi nena. Solo yo me salve, solo yo. La tragedia ocurrió este fin de semana en el barrio Chahuarquingo, al sur de Quito. Ella logró sobrevivir gracias a la ayuda de sus vecinos y hoy cuenta su historia. Yo salí como un ave de fénix que Dios me dio una oportunidad para vivir, pero sin mi hija, sin mi marido. Y de los escombros le sacamos a mi compañera, que ella estaba en una cama botada, gritando. En Quito, en lo que va del año, al menos ocho personas han muerto víctimas de las intensas lluvias, mientras los continuos deslaves mantienen en su sobra al menos a 500 familias. Mi nena que vio el accidente, ella ya no quiere vivir conmigo. Ella se fue donde mi hermana, está viviendo más abajito. Ella ni muerta, quiere subir acá a vivir. Yo soy señor, menos válida. Las autoridades municipales han declarado en emergencia varios sectores de la capital y preparan albergues para ayudar a los damnificados. Mariuxi Buenaño, Ecoavisa.